Edu, tenemos que hablar. ¿Hay alguien más? En un momento te estás agarrando a la chica más rica de todo el resort. Y en otro momento eres el cachudo más grande de toda una isla. Oye, ¿estoy acá? Sí, por eso. Creo que ya conociste a la chica nueva, ¿no? ¿Cuál? Esa pues, la que te estás comiendo con los ojos. ¿Y ya conoces Santo Domingo? Yo voy a ser tu guía. ¿Lo quieres cantar? ¿Qué? No, gracias. Escúchame, aquí nadie te conoce, Paz. Hazlo. ¿Cómo le hago con tu perfume en mi almohada? ¿Cómo le hago cuando ya no quede nada? ¿Cómo despierto sin ti mientras despiertas en otra cama? Se llama Paz. Pusa bien la cabeza. Porque esto aquí siempre da problemas. ¿Te has vuelto loca? No sé en qué momento pensé que sería diferente. Muriendo de amor. Siempre ha sido tú la que me quita el sueño, quisiera ser tu dueño y hacer verano en el inverno. Siempre ha sido tú la que me da la calma. Futuro. Qué vergüenza lo que hace, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me han vendido a 20 dólares este coco? Sí. Ah. ¿Qué? 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 ¿Qué?